Y recorriendo Expocom, aquí en la estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe, nos encontramos con sistemas constructivos que son muy innovadores. Mariano Colombo, Tecnomateriales, representando a Arnec y a otras marcas, presentes con los paneles. Contanos qué es lo que están presentando y mostrando aquí a todos los visitantes. Bien, Ana, gracias por la visita inicialmente y también queremos agradecer a Jorge y Nancy que nos han invitado a estar en Expocom 2018, como lo hemos hecho en otras ediciones. Aquí nuevamente, como siempre con Arnec, estamos presentando los paneles sándwich de poliuretano o poliisocianurato, tanto para techos como para envolventes de edificios, naves industriales. Un poco la apuesta de venir acá y acompañar a Expocom es para que la gente no industrial, o sea, la gente doméstica, bollo, que tenemos una casa o pensamos en construir, quieran empezar a utilizar esta tecnología de paneles y que le digan a sus arquitectos que existe este tipo de tecnología y que se puede utilizar en una vivienda. Recordemos que estos paneles son como si fueran un elemento superador a una chapa aislada. ¿Por qué? Porque ya tenés todo lo que es la aislación térmica y la estructura de una chapa que es la cubierta de los techos. Claro, esa es la pregunta que estaba pensando. ¿Cuáles son las ventajas comparativas con un sistema constructivo tradicional que ofrece estos paneles sándwich? Mirá, inicialmente tenemos que pensar en lo térmico. Además, hay que estar muy atento a las legislaciones nacionales y provinciales sobre la certificación térmica de vivienda. Acordémonos que ya se empiezan a ver ese tipo de certificaciones y nos van a dar por cada vivienda, van a hacer mediciones y nos van a dar unas etiquetitas como las heladeras. Cuanto menos energía consumamos, nos van a descontar algunos impuestos y demás. Eso creemos que va a ser en un futuro medianamente próximo. Y queremos estar atento a eso y queremos decirle a los usuarios comunes, a los usuarios domésticos, que pueden empezar a utilizar este tipo de paneles sándwiches en sus propias viviendas, no necesariamente es paneles para naves industriales. El año pasado hemos vendido casi más de 100.000 metros cuadrados. Como digo siempre, es como que te echamos 10 manzanas. Y fundamentalmente destacar que hay muchísimos jóvenes que están interesados, futuros estudiantes de ingeniería, futuros estudiantes de arquitectura. Importante que esto también circule dentro de la currícula de las universidades. Exactamente. Para nosotros es fundamental. Hemos ido a varias escuelas a dar charlas, tanto en Entre Ríos como acá en Santa Fe. Y es fundamental que empiecen a pensar en este tipo de tecnologías. Como te decía anteriormente, por el tema de la certificación térmica de viviendas. Es fundamental que los chicos empiecen a utilizar estos materiales. Bueno, muchísimas gracias Mariano. Y nosotros vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy, porque ahora viajamos a Taliba. Nos preparamos para el aniversario número 25 de Cabaña de la Luisa. El próximo sábado a continuación conocemos cómo se está preparando esta gran fiesta.